Ansiedad, de Anton Shekhov, leído por Carmen Will. Era el día de Año Nuevo. Salí al vestíbulo de la oficina. Además de Lugier, encontré a varios de mis compañeros, a Iván Ivánich, Piotr Kuzmich y Égor Siderich. Todos habían acudido a firmar la felicitación al jefe, un pliego de papel que yacía sobre una mesa. El papel, dicho sea de paso, era de los más baratos, del número ocho. Observé el pliego. Había muchas firmas, pero... ¡Oh, hipocresía! ¡Oh, doblez! ¿Dónde estaban los garabatos, las filigranas, las rúbricas enrevesadas y los rabos? Todas las letras eran redondas, parejas, iguales, como las rosadas mejillas de un ángel. Conocía los nombres, pero no reconocía las firmas. ¿No habrían cambiado de escritura a los autores? Mojé cuidadosamente la pluma en el tintero, confuso por no sé qué motivo. Contuve la respiración y dibujé mi nombre con esmero. Aunque no suelo poner el signo Yer al final de mi apellido, esta vez lo puse. «¿Quieres que te busque la ruina?» Percibí junto a mi oído la voz y el aliento de Piotr Kuzmich. «¿Cómo?» «Ya me las arreglaré. ¿Quieres probar?» «Este no es sitio para reírse, Piotr Kuzmich. No olvide dónde se encuentra. Las risas son más que inoportunas. Perdone usted, pero creo que es una profanación, una falta de respeto. Yo diría que... ¿Quieres que te busque la ruina?» «¿De qué modo lo haría?» «¿De qué modo?» «Del mismo que me la buscó a mí Van Clausen. Hace cinco años. Es facilísimo. Me bastaría con poner un garabato junto a tu apellido, añadirle un rabo. Así, tu firma sería poco respetuosa. ¿Probamos?» Alidecí. «Efectivamente, mi vida estaba en manos de aquel hombre de nariz grisácea. Miré a sus siniestros ojos lleno de temor y con cierto respeto. ¿Qué poco se necesita para no nadar a un hombre? «¿O he hecho un borrón de tinta junto a tu firma? ¿Qué te parece?» «Silencio». «Callamos los dos». Él, seguro de su fuerza, soberbio, altivo, con el veneno mortífero en la mano. Yo, convencido de mi impaciencia, acongojado, dispuesto a perecer. Clavó la garra de sus ojos en mi cara pálida, y yo rehuí su mirada. «¡Era de broma!» terminó diciendo. «No temas. ¡Muchas gracias!» exclamé, estrechándole la mano, henchido de gratitud. «Era de broma, pero puedo hacerlo. Tenlo en cuenta. Y ahora, márchate». Hoy ha sido de broma. En otra ocasión, Dios dirá. «¡Era de broma!» «¡Era de broma!» «¡Era de broma!» «¡Era de broma!»